Rompemos con noticias de último minuto, nos vamos a Temuco porque un fuerte estruendo se sintió en esta mañana en distintas comunas de la Araucanía. Algunos en el comienzo hablaron de meteorito, luego se habló de un fenómeno poco conocido que se llama cielo moto. ¿De qué estamos hablando? Vamos inmediatamente a Temuco con Josefa Iturriaga. Josefa. Sí, ¿cómo estás Mari? Muy buenos días. La verdad es que sí, este fuerte estruendo sorprendió a todos durante esta mañana. Fue pasada a las 8 y media de la mañana que mucha gente comenzó a reportar a través de las redes sociales que había sentido un ruido similar, por ejemplo, a una explosión. Otros reportan que fue similar a esos ruidos que se sienten poco antes de los terremotos, también de los temblores. La verdad es que hasta ahora no hay certeza de lo que ocurrió durante esta mañana. Algunos hablan de meteorito, otros hablan de cielo moto. Son teorías que hasta ahora no han sido confirmadas. Nos hemos contactado con la ONEMI, también con la Dirección General de Aeronáutica Civil. También con meteorología. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún reporte que señale qué fue lo que ocurrió durante esta jornada. Como ya les comentaba, durante esta mañana se sintió con bastante fuerza en distintos sectores de nuestra región. Según nos han reportado a través de nuestras distintas redes sociales. Nos dicen de Labranza, en Padre Las Casas, también en Angol, tanto en la provincia de Mimayico como en Cautín. ¿Sí? Tú también lo pudiste escuchar. Cuéntanos cómo se sintió, cuánto duró también. La verdad es que yo no lo escuché, pero estaba justo con mi mascota y mi perrita la verdad es que se volvió loca. Es como las mascotas reaccionaron, según nos han contado también muchas personas, reaccionaron similar a lo que ocurre antes de un terremoto. Que se ponen un poco inquietos, algunos ladran. Incluso una niña nos comentaba que sus mascotas, tenía cerca de tres o cuatro, estaban en el patio. Y la verdad es que empezaron a ladrar y se quedaron mirando el cielo. Entonces, la verdad es que se sintió con bastante fuerza en distintas partes de nuestra región. Por lo que nos han podido reportar fue cosa de segundos. Se deberían ser entre tres a cinco segundos, similar a una fuerte explosión. Eso es lo que se ha podido sentir aquí en la Araucanía. Según lo que hemos podido reportar aquí durante esta jornada, hemos estado recorriendo algunas calles de la ciudad. Y eso es lo que nos han podido decir. Incluso aquí estamos con Camila, la vamos a ir a buscar ahora. Ella pudo escuchar durante la jornada. ¿Sí? No, eso te iba a preguntar porque en las redes sociales la gente que lo había sentido decían que era como un bombazo. Sí, la verdad es que sí, similar a un bombazo, una explosión o quizás un fuerte choque. Camila, ella lo pudo sentir en la mañana. Cuéntanos un poquito qué fue lo que sentiste, qué fue lo que escuchaste. Ya, bueno, yo en la mañana escuché un ruido súper fuerte. Lo similar que podía haber sido un meteorito o a lo mejor un choque o algún, no sé, alguna explosión. Pero llegando al liceo y viendo a mis compañeras, recibiendo la información de ella, claro, dicen que a lo mejor fue un meteorito. Entonces, nadie sabe lo que es. ¿Tú sentiste como una explosión? ¿Nos decían como si hubiese chocado? Sí, como si había visto un choque o una explosión súper fuerte cerca de mi casa. ¿En qué sector fue esto? Esto fue en Temuco. ¿En qué sector? ¿En el centro? Pedro Valdivia. ¿Qué has podido conversar con tus compañeros? ¿Te decían que también lo sintieron? ¿Tu mamá me dijiste que lo había escuchado también? Sí, a mi mamá le llegó una información por WhatsApp diciendo que había sido como un meteorito que había salido en la tele. Pero, ah, ya no sé, porque dicen que a lo mejor no es cierto. ¿Te asustaste o no? Sí, me asusté porque fue súper fuerte el sonido. ¿Duró más o menos? No, la verdad ahí no sé, pero sí escuché el ruido porque iba camino al liceo. ¿Bien rápido, ¿cierto? Sí, fue súper rápido y fuerte. ¿Ocefa? Sí, fue fuerte. Gracias Camila, muchas gracias. Dime. Ocefa, pero ¿hubo algún destrozo después del sonido fuerte, de esa explosión en el cielo? Hasta ahora no nos han reportado ningún destrozo. Eso sí, algunos transeúntes, algunos temoquenses nos decían que sus casas se movieron bastante fuerte. Los vidrios, las ventanas, también las puertas. Incluso una señora nos decía que pensó que el portón de su casa se había abierto, fue a mirar, pero estaba cerrado. La verdad es que fue más que nada el ruido, hasta ahora no hemos tenido reportes de daños tampoco, ni de vidrios, ni de ventanas rotas en ninguna casa. Pero te acaso imagino que es el comentario obligado ahora en Temuco, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros llevamos acá solo algunos minutos y la gente se acercaba a contarnos su testimonio. No sé, hemos hablado con unas 10, 12 personas y todos lo habían escuchado. Son muy pocas las personas que no sintieron este ruido similar a una fuerte explosión. Hasta ahora se está averiguando qué es lo que pudo causar este ruido que se ha sentido en distintas partes de nuestra región. En la provincia de Mayeco, también en Cautín, en Labranza, en Lonquimay, también en Angol, en distintos sectores se está sintiendo este ruido que la verdad ha causado intriga durante toda esta jornada. ¿Y qué te dijeron las autoridades sobre este fenómeno? La verdad es que las autoridades están exactamente igual que nosotros. Todos están tratando de hacer las averiguaciones correspondientes para ver de qué se trata este fenómeno. Conversamos bien temprano con Juan Cayupi, él es director subrogante de la ONEMI Araucanía. Él está tratando de recabar la mayor información posible, ya que hasta el minuto no ha recibido ningún reporte de lo que se puede tratar esta situación. También hablamos con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos tampoco tienen información de qué se pudo tratar este fenómeno. También hablamos con el OVDAS, pensando que podría haber sido algún tipo de ruido subterráneo o algo similar. Tampoco, ellos no tienen ningún tipo de informe. Están todas las autoridades tratando de recabar más información para ver de qué se trata finalmente este fenómeno que despertó a toda la Araucanía con este ruido similar a una fuerte explosión. ¿Y fue solamente el sonido, el ruido, no hubo ningún tipo de destello en el cielo? Mira, gran parte de las personas nos han dicho que solamente fue un fuerte ruido. Sin embargo, a través de las redes sociales nos estamos contactando con algunas personas que dicen haber visto luces en el cielo y luego, segundos después, se habría generado este fuerte ruido. La verdad es que vamos a conversar en algunos minutos más junto a ellos para ver qué tan efectivo es esto. Estamos viendo también videos a través de las redes sociales para ver si es que alguien pudo grabar o no, si es que vio algún tipo de luz en el cielo que nos podría quizás dar más luces de lo que se trata este fenómeno. Claro, pero sin movimiento sísmico. Esto solo fue el sonido muy fuerte y el temblor en las ventanas de los hogares. Sí, no hubo ningún movimiento sísmico. Fue solamente el ruido que duró 3, 4 segundos. Luego de eso, algunas personas han reportado que sus vidrios se movieron, las ventanas de sus casas se movieron como cuando estaba comenzando a temblar. Lo que sí, hasta ahora no han reportado ningún tipo de daño. Más que nada, solamente eso, el susto por este ruido. Y Josefa, algunos dicen esto puede haber sido un meteorito, otros ya hablan de un fenómeno que se llama cielo moto. ¿Las autoridades no han dado indicios de qué es lo que podría ser aún? Sí, la verdad es que esas son las dos teorías que se están manejando. Sin embargo, las autoridades no han querido confirmar ni descartar nada, ya que hasta ahora los reportes no indican ningún tipo de fenómeno anormal. Por eso, se están barajando distintas opciones de lo que pudo haber ocurrido, entre ellas que haya caído algún meteorito acá en la región de la Araucanía, o que en el cielo se haya producido un terremoto en el cielo, como lo llaman los expertos, un cielo moto. La verdad es que son teorías que hasta ahora se están barajando. No hay nada confirmado por las autoridades. Se espera que dentro de un rato más puedan entregarle un reporte ya más oficial sobre lo que ocurrió durante esta mañana, cerca de las 8 y media de la mañana. Josefa, quédate con nosotros y nosotros vamos a conversar con el geólogo Cristian Salazar para preguntarle específicamente, porque yo por lo menos nunca había escuchado, no sé si usted, el fenómeno de cielo moto. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Cristian. Cuéntenme. ¿Qué es esto de cielo moto, este fenómeno del cual están hablando que podría adjudicarse este estruendo tan fuerte en la Araucanía? Bueno, cielo moto realmente significa luces de terremoto, que viene la palabra en inglés del earthquake light, y literalmente son inusuales fenómenos aeroluminosos, similar a la apariencia de una orilla laboral, pero diferente, pero se ve esa apariencia de algunos destellos de luz. Y generalmente cuando se habla de cielo moto es porque están asociadas a zonas con alto estrés tectónico, o sea de actividad sísmica o erupciones volcánicas, generalmente están ligados a esto. Entonces, Cristian, ¿esto podría ser la anticipación de otro evento en la Tierra? Habría que estar viendo qué es lo que están diciendo los instrumentos en relación a si es que hay actividad sísmica y tectónica, porque generalmente aparecen durante el evento sísmico o el evento volcánico, pero también hay casos que han ocurrido días previos. Por ejemplo, en México en el año 2013 ocurrió días previos antes de... ocurrió este fenómeno días previos a un terremoto. Entonces, también incluso se ha ocurrido posteriormente. Ahora, como se está especulando también que podría deberse a un efecto de algún meteorito, el meteorito cuando entra a la atmósfera también genera un destello de luz, que es muy común, pero tendríamos que estar encontrando la evidencia si cayó algún fragmento de roca, o que haya alguna filmación que haya mostrado en sí para poder ser analizado, porque la forma de la caída del meteorito es muy particular y se puede distinguir fácilmente. Las luces de terremoto, los cielomotos, son similares a como ser los destellos de la auréola boreal. ¿Y el cielomoto es común en nuestro país? Porque nosotros, por lo menos aquí en el estudio, no habíamos escuchado ninguno, y tú lo asocias a los sismos y también a actividad volcánica. Claro, tal vez anteriormente eran más comunes, pero poder comunicarlo era mucho más difícil. Sabemos ya que con el avance de la tecnología, los teléfonos inteligentes se pueden registrar y ha mejorado eso, pero es muy común en las zonas de alto estrés tectónico, muy común. Así que en Chile tiene que haber venido ocurriendo hace bastante tiempo, incluso se ha especulado que para el terremoto de 1960 también ocurrieron, y que no ha demostrado principalmente con la interferencia en las radiotelecomunicaciones de la época. Cristian, darnos un segundo justamente para entender qué es lo que es un cielomoto. Tenemos el registro de algunos de ellos, a ver, pongan mucha atención, miradera. ¿Qué ruido? Suena como, no, no, en el cielo. Es un arte, es un arte, es un arte muy difícil de ver. Están todas las nubes, también. Bueno, ese sería el sonido que estábamos viendo en las imágenes y escuchando, como una especie de bombazo, un estruendo que realmente es como, no sé si a usted, pero por lo menos a mí me dio mucho miedo. ¿Sabes qué impactante? Realmente son como si fueran trompetas las que se escuchan, y por lo que escuchábamos al experimento. Claro, realmente es increíble. Y dice que también se deben ver luces como una especie de aurora boreal, o sea, estar en el momento, estar ahí, escuchar ese sonido y ver esas luces, tiene que ser impactante. ¿No se pasa en las películas de inmediato? La Tierra no los conoce, erupción volcánica también las conoce, pero algo que esté pasando de arriba y que haga una situación vibratoria, es como que o te están atacando o se acaba el mundo. Bueno, de hecho, en las redes sociales ponían que podía ser el indicio de Armagedón o del fin del mundo, profesor. Mucha gente comentaba también, decía, ¿de dónde viene esto? Y miraban al cielo, se movían los vidrios, es lo que comenta la gente en este momento. Varios países como Estados Unidos, Australia, han reportado que han tenido este tipo de fenómenos sobrenaturales, y la verdad es que la gente queda impactada, porque claro, el sonido es realmente impactante, como el de un terremoto, pero en el cielo, y la verdad es que también, incluso se siente la vibración en el suelo, porque es tan fuerte el sonido que incluso llegan a vibrar los vidrios, como decía la gente que estaba en la Araucanía. Hay varios Twitter de gente de la Araucanía que salía que se habían quebrado varios vidrios, tiene que haber sido muy potente. Ahora, me gustaría hacer, por lo que decía el experto, que esto tiene que ser luces en el cielo. Si la gente de la Araucanía vio a lo mejor estas luces, destellos en el cielo, o no vieron, ¿también lo vieron? Decían que sí, la Josefa, la corresponsal de la Araucanía, decía que algunas personas habían descrito como distintos destellos de luces en el cielo, que es también lo que decía el geólogo, que efectivamente sucedía, y con los cielomotos. No hay que olvidar que también para el terremoto, también es muy presente, mientras se producía el terremoto, se vieron luces en el cielo, después de que sean efectos de lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. El hecho de que se haya enquebrado vidrio, ¿se recuerda usted el último temblor fuerte que hubo? En septiembre. En septiembre fue un golpe primero fuerte, gran ruido, que duraría un segundo, y después algo muy suave. Puede ser que sea, porque yo creo que hay diversas formas de terremotos. Al parecer no hay registro de que en nuestro país haya ocurrido un cielomoto, es la primera vez que escuchamos esta palabra, que ocurre un estruendo de esta característica en el sur de nuestro país, la gente está asustada, está angustiada. Es lo lógico que sea. ¿Aló? Cristian, te puedo hacer una consulta. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Puede ser, porque tú dices que está vinculado mucho al movimiento terrestre, el cielomoto, ¿puede ser que esto haya ocurrido con un movimiento tan interno que no sea perceptible al ser humano en la Tierra y que eso produzca el cielomoto? ¿Me escuchas? Por la energía liberada que ocurre en estos casos, o sea, se ven a zonas de alto estrés tectónico, o sea, deberíamos haber tenido por lo menos un evento sísmico sobre 4 o 5 grados por la cantidad de energía liberada, y por lo cual no está muy fácil poder concluirlo. Yo creo que se necesitan más imágenes, más evidencia. Yo creo que ya serna geomín se habría pronunciado si hubiéramos tenido, o nosotros lo habríamos sentido también, si hubiéramos tenido una mayor actividad sísmica. Ahora, hay que diferenciar muy bien, yo creo que durante el día van a seguir llegando más imágenes, si es una luz que tiene una forma más o menos lineal, es característico de la entrada de un meteorito a la atmósfera de la Tierra. Si es más disperso, más como una especie de abanico, más circular, estaríamos hablando de cielomoto. ¿Y necesariamente el ser humano tiene que ver esas luces? ¿O sea, se alcanzan a ver siempre? Siempre se alcanzan a ver, y eso es categórico. Siempre, por el efecto está, el cielomoto viene de luces de terremoto, o sea, por definición tiene que haber este destello de luz. Y el meteorito tiene muy particular, o sea, una cabeza media redonda, media redondeada, y la estela queda quedando hacia atrás como un elemento lineal. En red de emergencia en Twitter también pusieron algo sobre una explosión percibida en Temuco, y alrededor sería supuestamente un estallido sónico producto de bólido, entre paréntesis, meteoro explosado en la atmósfera. El ruido generalmente, señalar una explosión se siente mucho más allá en la tropósfera, o sea, en los últimos 10 kilómetros de la atmósfera. Incluso pueden ser a veces que lleguen pequeños fragmentos, algunos centímetros cuando toca ya la superficie de la Tierra, pero generan un gran ruido. O sea, habría que seguir analizando lo que esté llegando durante el día, yo creo que puede estar más asociado al efecto meteorito, ya que el cielomoto en sí estaría más asociado a un efecto tectónico, terremoto o erupción volcánica. Ah, o sea, ¿tú crees que podría ser más probable que fuera un meteorito entonces? Claro, porque las alertas sísmicas ya habrían saltado, ya habríamos tenido registro, o sea, se habría encontrado asociado que la región de la Araucanía habría tenido un evento sísmico volcánico durante el transcurso de este tiempo. Claro, pero igual la ONEMI regional monitoreó el lugar y desconoce el origen hasta el momento, no ha dicho que sea un meteorito ni tampoco un cielomoto. Claro, por descarte, o sea, el cielomoto está asociado a un evento tectónico, ya sea temblor, terremoto o volcán. Eso no lo tenemos hoy día. Se escuchó un ruido, destellos de luces, por descarte podría estar más asociado al entrar a un meteorito que tal vez el fragmento que llegó a la Tierra puede ser de uno, dos o tres centímetros incluso. Claro, pero ahora no se ha hablado hasta el momento de ningún movimiento terrestre, ni problema, ningún volcán, ni ningún temblor, por lo tanto, ¿se podría descartar el cielomoto en este caso? Sí, yo lo estaría descartando. Habría que seguir analizando, pero yo ya le daría más prioridad a la entrada de algún meteorito. Habría que ver qué es lo que están diciendo los análisis de la Dirección General de Aeronáutica o imágenes de video, si se registra de mejor forma este destello de luz y el sonido. Claro, en sismología todavía no hay nada, pero con respecto al meteorito, ¿es evidente que encontraríamos material en la Tierra del meteorito o no necesariamente? Sí, pero podría llegar a ser de unos escasos centímetros, o sea, puede tener decenas de metros cuando ya está en la última capa de la atmósfera, en la tropósfera, pero va a llegar ya a impactar a la superficie de la Tierra teniendo solamente algunos centímetros, eso ocurre bastante. ¿Cuál es el peligro del meteorito si es que cae a la Tierra? El peligro va a tener variables, o sea, aparentemente, si ya se dan cuenta de que generó un gran ruido y aparentemente no generó ningún gran daño a la población, imagínense si entrar a uno de mayores dimensiones, de kilómetros, de diámetros, generan impactos mayores. Por ejemplo, la última gran caída de meteoritos hace 65 millones de años se le acusa, por un lado, como responsable de una gran extinción masiva y una gota que rebalsó el vaso, el calentamiento global que estaba ocurriendo al final del Cretácico, que son temas bastante técnicos que siguen en discusión, pero pueden ser desde catastróficos hasta como algo que ocurre día a día, o sea, día a día están cayendo fragmentos de meteoritos en diferentes partes del mundo. Claro, como es un fenómeno nuevo, por lo menos para nosotros se entiende la incertidumbre del público, y por lo menos te preguntaba hace un rato, Cristian, ¿esto no puede ser el vaticinio de un movimiento sísmico telúrico próximo? Y son, por lo que tengo entendido, son más o menos inmediatos, van muy cercanos, muy acompañados, y lo más común, los registros ocurren cuando está ocurriendo el mismo evento, porque la energía se está liberando en ese momento. Muy ocasionalmente ocurre previo, pero muy cercanos al evento tectónico mismo. Claro, porque de hecho, esto fue hoy durante la mañana, hace ya una hora de horas. Ocho y media. Entonces, eso se podría quizás descartar, ¿no? Sí, yo seguiría analizando y le daría más foco a la parte del meteorito. Yo creo que puede estar mucho más asociado eso. Cristian, si fuese un meteorito, ¿debe quedar una línea en el cielo por un buen tiempo que en el fondo los expertos puedan verla o esta se deteriora fácilmente? Un par de segundos nada más. O sea, yo creo que con la última experiencia ocurrida en Rusia, los rusos usan, casi todos los vehículos usan cámaras de video por su misma seguridad. Fue un muy excelente registro. O sea, cantidad de imágenes increíble. Entonces, habría que seguir analizando cámaras de seguridad o otro tipo de registro visual de cómo fue el comportamiento para tenerlo de todos los ángulos y poder llegar a mejores conclusiones. Y tú decías que cada vez es más frecuente que meteoritos estén llegando a la Tierra. O sea, ¿vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a este fenómeno? Yo creo que siempre han ocurrido. Yo creo que la gran diferencia es donde estamos hoy día mucho más conectados. Hoy día sabemos en un segundo lo que está pasando en Punta Arenas, en Arica o en la Isla de Pascua. Es producto de la conexión que tenemos hoy día, los mismos teléfonos inteligentes que nos permiten hacer video en el instante, las mismas cámaras en los vehículos, las cámaras de seguridad. Un mundo mucho más conectado. Estos son fenómenos que geológicamente se han registrado desde el origen de la Tierra hasta hoy. Perfecto. Bueno, estamos muy atentos a lo que sea lo que sucedió en la Araucanía. Aquí el geólogo dice que cree que es un meteorito. Otros hablaban de Cielomoto. Lo cierto es que la ONEMI regional no ha dicho todavía qué es lo que puede ser. Está a la espera, pero no ha habido movimiento telúrico como se esperaba si es que fuera un Cielomoto. Profesor, ¿usted había escuchado acerca de que cada día... ¿Del Cielomoto no? ...de que cada día caen partículas minúsculas de meteoritos. Estamos rodeados de meteoritos por lo demás. Entonces, al chocar contra la atmósfera, se disuelven, se explotan y caen pequeñones. Y otros más grandes que afortunadamente han caído siempre en el mar. Así que estamos en ese sentido tranquilos, pero nadie sabe. Pero es que un sonido tan fuerte para que los gustes todos, como que un meteorito tan típico. Entonces, trató el sonido en Europa o en Australia. Fue otro sonido. Fue como decían ustedes, como sonido de trompetas. De trompetas. No una explosión fuerte. Como un bombazo. Un bombazo, que parece que es lo que se escuchó en la Araucanía. Ahí hay un cambio. Es parecido a ese temblor que tuvimos, grado 5,2, aquí en Santiago, al principio de septiembre. Fue un golpe, un ruido fuerte, y enseguida todo más suave. Bueno, eso también genera energía, supongo. Bueno, yo no soy experto en esto, pero al menos me llama la atención. Nadie es experto, pero obviamente uno está hablando de buscar algún tipo de explicación en este momento. Aquí se indica que al igual que hay terremotos que surgen por el choque de placas en la Tierra, existen cielomotos producidos por el contraste de masas de aire calientes y frías. Al menos esa es la explicación más extendida acerca de los terremotos del cielo. Tenemos unos fenómenos atmosféricos que, si bien no son tan habituales como los terremotos, sí que se producen en todo el mundo. Bueno, Cristian, sin ir más allá, por ejemplo, la UNEMI habla de que hubo un sismo de menor intensidad el 4. O sea, el 4 de agosto recién pasado, a eso de 10 para 5, hubo un sismo de menor intensidad en Bio Bio y en la Araucanía, según lo registra la UNEMI. Bueno, vamos a ver, porque tenemos registro, profesor, y a todos, de un estruendo provocado por un meteorito. A ver cómo sería. Escuchemos, a ver. Es como una bomba. Esto sí. Esa es la descripción precisamente que da la acción de la región de la Araucanía. Uy, suena fuerte. Voy a bajar los fonos mejores, porque... Sí, no, acá es acá. Llegamos a saltar todo en el set. Se asustaron en esta visita aquí. ¿Quién hace ahí, Diego? Es increíble. Bueno, al parecer, Vitoco, esa es precisamente la descripción que decía la gente en la Araucanía como un fuerte bombazo y que muchos de los ventanales de los hogares vibraron. Mucha gente también lo comentaba, estaba revisando el Twitter, que pensaron que era una bomba. Muchos dicen, no, una bomba que haya explotado cerca, esta bomba de ruido, porque es muy, pero muy fuerte. De hecho, quedé pegado acá en el locutorio. Vitoco, tú que estás revisando constantemente las redes sociales de nuestro programa, ¿alguien ha reportado temas asociados como si podría ser un avión que haya roto la barrera del sonido o algo así? Porque también andaban algunas dudas por ahí. Sí. O sea, lo que más dice la gente es que no tienen claro de dónde venía al momento de haberlo escuchado. Muchos pensaban que venía, como te contaba, una bomba de ruido. Mucha gente decía, ¿de dónde viene? Porque nadie se esperaba que este ruido venga desde el cielo. Un meteorito deja una estela, como vemos ahí, esa especie de humo, ¿cierto? ¿De dónde viene geográficamente? No se sabe. ¿De dónde viene físicamente? Estás escuchando. Pareció como un cometa, una cosa parecida. No, la gente le disculpa. Pareció como un cometa. Exacto, como un cometa. Perdón, es posible, en dirección, perdón que se los pida el aire, pero poder escuchar el cielo moto también para que veamos la diferencia entre el meteorito y el cielo moto, más o menos viendo la descripción que está haciendo la gente de la Araucanía, que tengamos las todas ideas. ¿Se puede? Da la sensación que el meteorito, por lo que veíamos en las imágenes anteriores, es mucho más fuerte, suena como más un bombazo. Eso es como el eco de una montaña, una cosa así, con una eterna montaña. Parece que, no, no, en el cielo, es muy difícil ver. Son todas las llaves, también. El último silo moto registrado, supuestamente en América del Sur, habría sido en el 2010, donde después de un gran estruendo, habría provocado un pequeño temblor en Uruguay, acá en América del Sur. Bueno, vamos a quedar muy atentos a lo que haya sido. Pero respecto a lo último que escuchamos, se asemeja mucho a ustedes cuando están en la montaña, a ese golpe de brisa, golpe de viento, que produce este ruido como de trompeta, o como cuando uno supló un tubo parecido. El que impresionó fue el otro. Si nuestras visitas se gustaron todas. Eso sí que quiere un bombazo. Eso al parecer es como suena un meteorito, por lo que estábamos viendo en las imágenes, pero vamos a quedar muy atentos a la información que vaya saliendo y lo que nos digan las autoridades de qué fue lo que sucedió este fenómeno que se vivió a cerca de las 8.30 de la madrugada en la Araucanía. Estamos hablando con...